Música El equipo creo que... O es español o se va a hablar español Bueno, mejor entonces Vamos allá Menudo... Menuda la que tengo que hacer para poder grabar, chaval Vale Me voy a poner... Corta A mí esto es algo con maestros No tiene partidas, es algo con maestros A ver... Doctor Dime ¿Cómo estamos? Dormido Me acabo de levantar y voy a enseñar En el cordón Vienen dos por ahí Muéstrase Está muerto Eh, hay uno aquí Guapa Vale Le he matado de media bala, tú Prepárense Sí, sí, es que le he dado el dedo a medio cargador Ah, vale Mira, así le empieza a soltar bala ahora No, si, volta siempre mata de media bala Eso es porque apunto bien Cambio de punto de partido Eso es porque apunto bien, Borja Buscar y destruir Vamos allá, venga, primera ronda solventada Antes vamos Vamos alfa Cargas adquiridas Yo voy a toda hostia A ver Pero cuidado, a ver si va a ver uno campeano ahí No Ah, pues sí Sí, así Vale Más salvado que grande Tú, tú, que vienen por aquí, eh Eh, dos Dos por tres, eh Yo me iría aquí Vámonos a ver Vente por detrás Eh, mira, mira, mira Hay uno ahí, eh Vale Cubre por la espalda, tú Venga, eh A ver Va, pongo, eh Va Cubro yo por atrás medio Sí, sí, tú me avisas Bomba en línea Despliegue de RCXD Tú, hago una cosa Eh, uno, uno, medio, medio, medio No lo pierdes Debe conseguirlo RCXD en camino Qué buena Jajajajajaja Cómo se la he liado Tú Me he confundido con los controles de la Xbox Y le he dado a explotar y no explotaba Y yo digo Tío, que no explota esto Que no explota Hasta que al final le he dado al R1 Y yo dije que ha explotado Muere, cabrón Que se joda por cerdo Vamos ahí Si ya te digo Dos maestros con miseras Te protejan el objetivo Bueno, pues ha pillado Ha pillado Ha pillado, ha pillado Sí, casi Joder, 6-0 que voy, tú Venga, nuclear en modo de oliva Venga, va Contra me he hecho Y encima en B y D Ese siempre se la come Está en B de todos, ¿no? Eh, 10 minutos Hostias Me van a ir uno por la espalda Y me la van a liar Misil Hellstorm a la espera de órdenes A ver Tengo misil Hellstorm, eh Aparece uno de repente Y le intento meter un Oscar Míralo Míralo donde estaba, chaval Míralo donde estaba ¿Cómo sabía que estaba ahí, chaval? Pero que gentuta, chaval ¿Cómo sabía, chaval? A lo fondo ¿Cómo sabía, chaval? ¿Qué has pillado? Maestro, ahora eres un máquina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Limpio la zona Yo voy a decir Si me sale un ruiz Por medio, eh Hay uno en medio Con la docha En caso de ir ¡Uy! Cuidado, no te ha dado, me Se la va a comer ¡Eh! Tú, tío Está con la docha Y el barrio No puedo Cabe una chumasa Hay uno aquí Y aquí Venga, maestro Va a cuidar Joder, pues sí que ha servido Mi relámpago Voy a plantar la bombita Que siempre me dan puntitos Cubridme Cubridme por la izquierda, tío Joder No me habéis dejado matar a nadie Hay pal de maestro en mi grupo O un maestro Que no hace nada Un maestro Y tú el más campero de todos ¡CAMPERU! Maestro, campero Con la ligera allá atrás Pero qué cerdo es ¿Les vamos a meter un palizón, chaval? Bueno, pues Yo voy a rociar por medio Te siento En el objetivo Por medio Pero por arriba, ¿sabes? Yo me lo metí antes Pero por arriba Estaba el de la tocha, ¿eh? Bueno Yo llego antes Que llevo condición extrema ¿Qué llego? ¿Y qué es lo que estábicado? Uy, uy, uy Nada, nada Ha Ha matado en muestra Guau Ha matado el camino Y no sé por qué No ha visto ¿Qué están? ¡Eh! Hay un franco, tío Está la bomba aquí, ¿eh? Va, va Yo creo que es el maestro Que está campeando por ahí Como una rata Ya te creo A ver Está aquí, está aquí la bomba Tú, campea la bomba, tío Va, voy ¿Dónde está? La bomba está A la izquierda, aquí Vale No sé dónde coño está Pero el tío es tonto, ¿eh? Vale Está en el medio Está en el medio Yo cubro medio Hijo de puta, chaval Qué asco da el pavo No le va a dar tiempo Si da igual Si se va directo a plantar, le da Y con que lo espere, lo mata Ya está No le da tiempo Qué chaval Se escondió el cabrón Se escondió Hombre, no Voy a ir a la tío Si, sal, teníamos controlada la bomba, tío Es que Hay que ser zopenco, tío Voy a ir Voy a ir Para él Para que me vale Plantasla en B Porque tengo el misil Hellstorm Y cuando se acerquen Nos voy a reventar Venga Dice Dice A mí Se escondió a un B No Voy a intentar No palmarla Tú, pero Monster ¿A dónde vas con la bomba? Por ahí, tío Aquí, por medio Tú, tío El camper Pero está con la tosta ahí, tío Hombre, soltada Joder Le ha hecho falta De llevarse a un mamoray Sí, tío Mala, pillo Vais a pillor ¿Cómo que no lo he matado? Cargas soltadas ¿Qué me estás contando? Solo queda usted Debe conseguirlo ¡Casi ha terminado Esfuércense Mierda, puta Ahora sí que vamos a remontar Pero esto no ha acabado Bien, bien A ver, me cago en la puta Te voy la remontada Vas a remontar tú Campeando con la ligera Jajajaja Hacen mem Todo el tiempo Me encuentro tumbado O en una ventana Con la ligera Buscadores blancos Y yo corriendo Venga, vamos, vamos Quiero más desesperante Yo voy a ir al alfa, ¿eh? Y los pago de vosotros Ya voy a ver Bueno, no cambien de atrás Aquí hay dos juegos que más le estoy gonflando Lucha, qué rato Uy, me ha ligado uno Vale, vale, vale Te he pillado Está ahí arriba, ¿eh? No, 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 no Abajo Mierda Venga, camperillo A ver, ¿dónde está este, tío? Vamos a buscarlo Seguro que va para B A ver El tiempo se acaba ¿Dónde estás? Lo he visto ¡No! ¡Qué mancada, tío! Por darle a la X, tío No, remera que está cayendo aquí Muy bien Es la única esperanza Por darle a saltar, tío No, no, no pongas ¡No pongas que viene! ¡Bomba activada! Vamos, vamos Confiamos en el Guiri Vale, ya está hecho Venga Pues nada Hemos ganado Bueno, yo creo que es una partida bastante, bastante guay, ¿eh? Por mi parte Así que nada, chavales Ya sabéis Si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!